¡Suscríbete! 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 Señores, la siguiente información les resultará muy útil durante este vuelo. Por favor, presten mucha atención. Este avión cuenta con un baño en la parte lateral y con dos baños en la parte trasera. Para ingresar, empuje la puerta suavemente. Una vez adentro, pase el seguro y automáticamente se encenderá la luz y la señal de tu padre. Por favor, arroje papeles, pañales y desperdicios. Únicamente las caricas que encontrará indicadas dentro de los baños. Si no hacerlo, podría adentrar contra la seguridad del vuelo. Equipos como Zoom, computador personal, cámara fotográfica, iPod y sin caer. Pueden ser usados en medios y recibidos de vuelo. Atienda las indicaciones de la filtración y consulte la página de seguridad y alianza que viste. Cuando necesite usar la mesa de servicio, corre el seguro y muévala hasta que quede en posición de uso. Para guardarla, su guarda manualmente y es segura. Como medida de seguridad, la cobija debe estar doblada y guardada al momento de despegar y aterrizar. Mientras no la esté usando, puede guardar un cusillo de la silla frente a usted. O si lo prefiere, la puede poner detrás de su espalda. Durante las fases del despegue y aterrizaje, las tercianas de las ventanillas deben permanecer más libre. Todas estas recomendaciones son importantes para un adecuado desarrollo del vuelo. Gracias por su operación. Gracias por su operación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!